...sobre la superficie de un planeta fértil y exuberante. Un pedazo de roca de sólo 9 kilómetros de ancho cambió toda la historia. Chocó con la fuerza de 10.000 armas nucleares. Un trillón de toneladas de polvo y rocas fueron lanzadas a la atmósfera... ...creando una sofocante capa de polvo que el sol no pudo penetrar durante mil años. Eso pasó antes. Y pasará otra vez. La única pregunta es... ¿Cuándo?